Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Armando de Yeah Compa. Amigos, venimos llegando en este momento a un restaurante de burros percherones. Que si se preguntan, ¿qué son los burros percherones? Bueno, creo que te falta barrio en este canal. Hemos hablado demasiado de burros percherones, pero... Miren nomás con quién estoy. Y ven nomás, el Big Ricky. ¿Cómo andamos, burro? Todo bien, todo bien aquí. ¿Todo al 100 o qué? Quiero probar un buen percherón. Listo para probar un buen percherón, güey. Listo para probar un buen percherón, listo. Más que listo. Eso está. Un burro percherón prácticamente es como un taco enorme, enrollado. Puede tener carne, puede tener varios ingredientes. Ustedes van a ver, ¿para qué les explico? Pero sí. Llegando a este restaurante, los burros de las 7. Un putazo luego al carro, güey. ¿Neta? ¿A este? ¿A su carro? Porque, amigos, el compa Agassio se acaba de estacionar aquí. ¿Cómo andamos, perracio? Te acabo de dar un putazo de la pared. Güey, te grabamos, güey. Sí, grabaste eso, güey. Sí, güey. ¿Cómo andamos, morro? Algo bien, algo bien. ¿Todo al 100 o qué? Mira, ahí están teniendo una cena romántica. Mi compa Mad y el compa Katadoc. Ahí nomás, tranquilo, güey. Eh, grabé eso, güey, morro. Está bien, está bien. Amistad, ¿verdad, güey? ¿No tiene marca ahí tu carro o qué? Ah, pues era una madre. Cubrebocas, amigos. Responsabilidad. Mira nomás. ¿Cómo andamos, compa? ¿Cómo andamos, güey? ¿Cómo andamos, güey? Muy bien, muy bien. Aquí listo, listo, listo. Compa Katadoc. Mira, Big Ricky, compa Katadoc. No se conocían. Pero ellos dos van a ser los Katadores de este video. Ahí nomás. ¿Preparados para comer un buen burro o qué? Siempre listos. Vamos a intentar, a ver qué hacen. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, morro? ¿Todo bien, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Al 100 o qué? Al 100 o qué. Al 100 o no, güey. Así nomás quedó. ¿Tienes hambre o qué? La gente tengo 2-3 hambre. Me tomé mi prote, güey, pero... La mamá. Sí, güey. Ni al cazol. Siempre tienen que sacarlo del gym este vato, güey. O sea, fuckboysazo, mi compa. ¿Qué, güey? Qué macos. Ah, no. ¿Qué estamos haciendo, güey? La miniatura. No, 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 no. Digo, no, drama, güey. Estamos grabando, güey. Así es, amigos. Como lo vieron en el título del video, ¿Quién prepara los mejores burros percherones? Entre nosotros tres, Compa Ogacio, Compa May, Yeah, compa. En este momento comenten abajito quién creen que va a ganar. ¿Algo que han de decir ustedes, mi estimado? Güey, yo no sé hacer burros, güey. No sabes ni hacer espagueti. Retos de comida que yo sé en este canal, me la pelan. A la vez. Sí, ha pasado. Yo solo hablo y solo. Ah, será. Tiene experiencia. El jugo tiene experiencia, pero... En este canal yo vengo a ganar cuando se trata de comer. A la vez. Me gusta la seguridad de este morro, güey. Pero va a haber algo diferente aquí que me están platicando. Cuando traigamos los tres burros, los catadores, que es mi compa catador, que ahí apunta, güey, ya nomás. Y el compa Big Ricky, apúntete, güey. Ay, el morro, el morro, el morro. No van a saber qué burro es de quién, así que no se van a ver influenciados por lo que digamos y todo el rollo. Entonces, pues, que empiece la competencia. Ay, qué miedo. ¿Cómo se hace pulgar? Sí, güey. No tienen cómo se dice, güey. ¿Cómo se llama esa madre, güey? Un asientito del cine acá, güey. Ay, no, güey, güey. Qué chifunco, güey. Qué rizado. Acuérdame de confesarles algo ya que termine el reto. Ah. Te vas a revelar aquí. El seguro está todo ese que yo trabajaba haciendo burro. No, güey, no, güey. No, no, no. Fui garricero, pero nada que ver. Ok, vas a decirnos un secreto cuando termine esto. Tal vez. Un secreto. No, no es trampa, pero es un secreto. Es un secreto. A ver, morros. Para los catadores, ¿cuáles van a ser los criterios para elegir el mejor burro percherón? Yo, como les dije ahorita, a mí la presentación no me importa mucho. Palabras más, palabras menos. Me vale B. Me vale B. Pero sí tiene que tener forma de burro, ¿no? Para que tenga la forma de burro, obviamente. Un boomerang. Este no sirve. Un boomerang. He ido a burros que se deshacen en putiza, güey, que de volata, todo chocado, güey, güey. Yo sí voy a ser bien ridículo. Yo le voy a oler. No, no. Desde el olor, la presentación, el doradito, la forma de la envoltura, la combinación de sabores. No es para asustarnos, pero... No, pero hay ingredientes que no quedan, ¿no? Juntos también. Hay ingredientes que no quedan. No, pero está bien. Se me hace bien que uno sea como que más... Como que, ¿sabes? Como que tenga más criterio y el otro que sea más... Por el sabor, güey. Por el amor a la comida, güey. Sí, está chilo. Ella es un profesional y yo soy un cerdo que le gusta a usted. Tenemos un profesional y un cerdo, creo que es muy válido. Son catadores muy pertinentes, ¿no? Sí, está chido. Está chido, está chido. Entonces, vamos a ser imparciales. No le llevamos a ninguno de ellos. Andale. Ahí me cagan los tres. Igual no vamos a saber de quién es. Va a ser todo anónimo, entonces... Vamos a ser muy justos e imparciales. Me gusta, me gusta eso, güey. Exacto. ¡Oh, no sé! Amigos, estamos subiendo historias para que nos apoyen por ahí en Instagram de qué podemos combinar. Ahí les puse la lista y todo el rollo. Y ya estamos estudiando aquí qué es lo que le vamos a meter. Compa Ogacio, mira. Ya le anda pensando machín ahí, eh. Macizo. Veamos qué sucede, güey. Güey, me da cari en verga. Veamos qué tal. Pero aquí está todo el menú y estamos viendo los ingredientes que le podemos poner. Bueno, amigos, vamos adentrándonos a la cocina. Primero voy a hacer mi burro yo, luego el compa Ogacio y luego el compa Mai. Entonces, veamos qué rollo y pues ya vamos a empezar a cocinar de una vez. Me va a checar, doctor. Seguió chilo. Mira, pues por ejemplo, aquí tenemos la tortilla, una tortilla mediana, pero vamos a hacer un burro grande y lo vamos a hacer un poquito más estirado todo este rollo. Aquí le vamos a empezar a poner todos los ingredientes. Aquí están los ingredientes. Por acá tenemos la carne. Esta es carne a la plancha, esta es carne adobada. Tenemos tocino por acá. De este lado tenemos el pollo que por aquí le vamos a poner las salsas de que búfalo, barbecue, o algo así, si es que queremos hacer como tipo boneless búfalo o barbecue. Tenemos más aderezos por acá y pues ya vamos a empezar a ver qué rollo, cómo sale todo esto. ¿Puedo saber la carne que yo crea necesaria o con la cantidad de almuerzo? Normalmente para un burro grande es como cuatro puntadas. Carne a la plancha. Son cinco de estas, entonces le damos cinco. De su madre, ¿no? Lo voy a acomodar de esta manera y vamos a echarle también adobada. Adobada porque a mí me gustan mucho los burros campechanos, entonces pues creo que tengo que hacerme piel a mis puntos también. Este es tocino, ¿no? Vamos a echar una pizca de tocino nada más para que le dé un toquecito. No quiero que prevalezca mucho el tocino, así que, you know, toquecito de tocino. Ok, yo prefería, amigos, ponerle aguacate en vez de guacamole. Voy a echarle un poco de aguacate aquí. Le vamos a echar dos ingredientes más solamente. Pensé en echarle bonles, pero creo que ya tiene demasiadas carnes, entonces creo que va a ser mucho desmadre. Vamos a echarle cebolla caramelizada, nada más para que le dé un toquecito rico. Mira, cebolla caramelizada y le vamos a poner un poco de jamón. Ponemos un jamoncito acá y un tercer jamón. Sería todo, amigos. Lo vamos a envolver y tomas así como a envolverlo, ¿no? ¿No? Me dijeron que no, wey. Así es. Que no vio a ti. ¿Neta? ¡Oh, no! ¿Qué crees? ¿Cómo lo voy a hacer, wey? Mira, yo, como mencioné mamá, la neta, ahí nomás, los burritos de frijol. ¡Uy! Tanto que es el mismo principio. No, ya se me rompió la tortilla. Mira, mi joven. Lo tenemos. Aquí está mi burro y esto no es todo, amigos. Digo, ahorita lo vamos a dobrar. No lo voy a dobrar en este momento. O sí lo voy a dobrar en este momento, ¿sí? ¿Lo voy a dobrar? Sí, está bien. Lo voy a dobrar en este momento. Sí, pero la tortilla está rota aquí. Ya valió. Se vuelve a hacer y lo partimos en aluminio y ya queda. Va a quedar bien pulado de todas maneras. Que se segue. ¡Ah! Está en caliente, wey. ¡Ah! No tenemos pinzas o algo así, wey. Con la espátula. ¡Ah! Mira que ahí está bien. Está secada en la mano. Es el grito más honesto que te escucha. Oye, pero no sé si se me abrió ya. That's what she said. Mira, pero esto, amigo, tiene truco, eh. Mira, no importa si queda feo, bonito el perche, al final va a estar ahogado. Es trampa esa madre, pero bueno. Mira. Ok, ok. ¡Ah, perro, eh! Bueno, amigos, yo ya terminé mi burro, como ustedes ya vieron. Ahora es el turno de mi compa Ugacio y pues veamos qué rollo, eh. Que también está poniendo sus guantetitos ahí. He de ser honesto, se vio más difícil de lo que esperaba. Vamos a aprender de este. Venga, venga, lo vas a hacer bien, amigo. Confío en ti. Gracias. Por cierto, ahí están mis compas, mira. Saludos. Ahí nomás. Ok, compa Ugacio, estás listo para empezar tu burro. ¿Cuánto que más o menos? Parte de aprender de los errores. Carne a la plancha, ¿no? Sí, amor. Les va a gustar, pero ahorita le pusiste siendo que muchita. A ver, también le quiero poner pollo búfalo. Con bongles. Tenemos el pollo ya partidito. Todo tuve y ya le está algo. Ah, desgraciado. A ver, un truco, un truco, un truco, un truco. Así que. Y la boca acá. No, tíralos y que cagan el perch acá, güey. La neta, los bongles nunca fallan. Son los favoritos de todos los jóvenes y niñas básicas. Eso sí. Cabe aclarar, ¿no? Y destacar, bongles hechos en egg fryer, güey. Algo nice, ¿eh? Algo fit. Y aquí el truco, que es quesito. Poneslo más cerca acá para que se derrita. A la vez que se me olvidó el queso, mamón. Güey, se me olvidó. Entre los bongles y la carnecita. Uf. Güey, se me olvidó el queso, mamón. Plomo.com. Guacamole. Yo no me voy a complicar con mi amigo Armando. Tú te vas a poner guacamole. Sí, sí, sí. Güey, se ve bonito, parece una bandera. Un poquito de tomate. Ese sí no me gusta que se predomina, ¿sabes? Me gusta que sea una tirita. A diferencia del Armando, el aúgol se lo vamos a poner por dentro, pero un poquillo nomás. Ay, ya va a liberar. Ok, momento de enrollarlo, ¿eh? La técnica de burrito. Ah, bueno, lo hiciste más chiquito. Uno lo dijo que lo quería a parte. Ok, güey, güey, está muy largo tu burro. Salió más decente, ¿no? Hora de girar el burro. Debe estar una madre doradito de este lado. Según yo, vamos a ver cómo está. Les digo que sí, le vamos a dejar un poquito más que se seguirá. Muy bien. Ahora sí, mi compa Ogacio terminó su burro. Ahora sigue mi compa Mike. ¿Qué pedo? Mike, vas a ser tu burro. Soy yo, güey. Es tú, güey. Es hora, güey. Lo he estado pensando todo este tiempo, güey. Bien, ahí, bien, ahí. ¿Los catadores con hambre o qué? Ya, ya se hambre, ya se hambre. Ya se hambre, ¿qué dice? Mucha hambre, la neta. Algo bien. Venga, Mike. Venga, Mike. El burro, el burro. La caminata, la caminata. Como, como. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí se hace la magia, güey. La neta, me salió de libre. Yo estoy viendo que lo está volteando él, güey. Es otro ese. Ah, lo estamos haciendo grande, güey. Ve la diferencia, güey. Ah, no mames, güey. Lo hizo así que en dos segundos. Hola, güey. Ahora sí, listo para cometer un crimen, güey. Eso es todo. Venga, Mike. Yo creo que primero, güey, le vamos a untar las cosas que van untadas, ¿no? No me voy a poner mucho, mucho porque tampoco nos suena pasar delante. Ok, ok. Un poquitito más, nomás. ¿Una espolvoreada de quesito, qué? Una espolvoreada de quesito, güey. Yo me voy a ir por lo que me gusta a mí, güey, la neta. Cómo me gustaría a mí un burro, güey. O sea, quizás es muy egoísta de mi parte, voy a hacer algo que me gusta a mí, güey, pero no importa, güey. Carne a la plancha, carne abada y ahora bonles, ¿no? Bonlecillos, güey. Este la asada. Un poquito de tocino, güey. Tampoco queremos que se le saturen las venas a nuestros compas, ¿no? ¿Este es cebollita asada? Caramelizada. Caramelizada. Cebollita caramelizada, mi compa. Vamos a hacer un poquito de chile verde para ver qué pedo, porque tiene que tener algo nutritivo también, güey. Tampoco nos vamos a pasar de lanza. ¿Ya con eso tienes, completamente? Con eso tengo totalmente, güey. No falta nada. Ok, compa. Te falta nada más enrollarlo, güey. Gran técnica, güey, compa. Gran técnica. Ah, perro. Ah, perro. ¿Eres zurdo, compa? No, güey. Es como un juego de Mario Party acá, ¿no, güey? O sea, tengo que esperar el tiempo adecuado, güey, para poder voltearlo y saber qué está el verga a suceder, ¿no? Si lo intento voltear, sí. Ah, está muy dorado, güey. Está quemadito, ¿eh? Juntos menos, compa. No hay pedo, güey. Tú no eres el juez, carnal, güey. Ala, güey. Así nomás, güey. Bueno, ya acabé de hacer mi burro, así que solo falta que los jueces lo prueben, güey. Vamos a ver qué pedo. Fuga, fuga. Ahora sí, ya salimos, morro. Ya quedó. Mira, compa, JP, ahí nomás. ¿Cómo está, mi estimado? Acabo de llegar. Algo bien, algo bien. ¿Qué pedo? ¿Listos para comer o qué? Estamos más que listos, venga. ¿Cómo le fue el mal? ¿Cómo le fue el mal? Listo, listo, listo. Esto es todo. No debe saber nada, güey. Con esto, güey. Sí, güey, es que me hice la gana. No, güey, es para hacer un crimen, güey. La neta, acabo de asesinar a alguien, güey. Es que, güey, había un humano ahí acá, güey. Dije, este humano, güey. Saza, sala, güey. Gros. Nadie se rió, güey. Ahora sí, mis estimados, ya pueden voltear, güey. Ya pueden voltear. Vayan a sus mesas y a probar degustar estos burros. Cada quien tiene un lado. Bueno, mis estimados, aquí tienen sus burros. Tienen mi compa Big Ricky tres burros enfrente. Y mi compa Katadok tres burros enfrente. Nosotros nada más sabemos de quién es quién. Ok, ustedes van a decir con qué empiezan, güey. Y qué es lo que más se les antoja. Ok, va. Le pegamos primero con el ahogado. De derecha a izquierda. Sí, sí. Ok, primero vamos a empezar con este. Estábamos comentando que la salsa ahogada puede ser de doble filo. Sí, nada más. Porque si no está bueno el ahogo, puede cambiar totalmente el juego. ¿Qué es eso? De la tierra, me siento. Ok, más o menos lo logré. Tortilla. Venga. Ya está. Listo. Vámonos. Ok, ok. No tienen que dar críticas en este momento. Nada más piensen. Ustedes piensen simplemente. A mi compa le gustó, eh. A mi compa le gustó. El ahogado primero, güey. Primero probaron el ahogado, eh. No hicimos nada. Hago bien, eh. O como quieran ustedes. Ustedes son los jueces. Ustedes digan algo. Una pedota probadita, pero con un limoncito. Ustedes como comerían. Un limoncito cero. Así como lo comerían, Simón. Estamos en la mordida virgen. Que es sin prepararlo primero. Y ya después se prepara como en la... Yo soy ese vato. Yo soy ese vato. Sí, sí, sí. Yo no. Yo soy un cerdo desde el principio con Tokio. Está, mijo. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Mis catadores andan probando. Ustedes dicen cuando quieran pasar al siguiente burro, eh. Y la del laquilita le quedan. Está muy bueno. Esto está muy bueno. Este tiene hambre, güey. Pero están probando el primero. Es el primero. Es como que, ah, tiene un montón de hambre, güey. O sea, acéptelo como hombre a la verga. Es húndase como... Oiga, no más no digan pistas, ¿no, güey? O sea, húndase como hombre. Vamos a pasar con el siguiente burro. Burro número dos. Este es enrollado. Como un burro debe ser. Toraditos. Toraditos. Está en su límite, pero a mí me gusta tostaditos. La persona que preparó este burro, no voy a decir si es Hugo, Maid o yo, pero pidió que dijéramos que lo preparan así. De que caiga mordida, tienen que echarle esta salsa. Esa no. Esa. Es brindada. Vámonos. Hubiera sido cantador, me aplode macizo. Ok, ok. Los veo muy pensativos, ¿eh? Es muy diferente. Son muy diferentes. Este tiene boneless, entonces, va a depender de si somos fans de los boneless o no. Otra mordida. El segundo burro. Ustedes dicen cuando quieran pasar al tercer y último burro. Pero ustedes sigan probando. Tercer burro es de... Ahí está. ¿Algo que quieran decir de la presentación? Este burro, sí, parece burro, no como el pinche ahogado, ¿quieren? Se ve más tranquilo. Sí, este burro está medio flautero. Me recuerdan a unos burros de aquí, Hermosillo. Con no muy buena reputación, pero está largo. Está flaco, pero está largo. ¿De qué burros hablan? Ah, la ves. Solo es de Hermosillo entenderán. ¿Estás fiesta? Listo. Venga. Ese burro se ve más largo que los otros, ¿no? Estará más delgadillo, pero está más largo. Lo digo, lo digo. Misma cantidad. Con este vato. Toca. Ese burro, güey. Güey, nomás cállense, güey. No hablen, güey. Están un chorro de pitas ustedes. ¿Quién es ese burro? Porque se está defendiendo. Yo defendí todo, si te diste cuenta. Después de regresar el video. Es un burro más tranquilo. Está más tradicional. Sabor conservador. Ok, ok. Ajámonos la mordida, ahí nomás. Mordida discreta, ok. Ok, ok. Terminaron de probar los burros. Bueno, ahora sí, mis compas, acaban de terminar de catar sus burros. Nuestros burros. Hora de dar el resultado final. Uno por uno. Veamos qué sucede. Muy bien, Big Ricky. A ver. Tú vas a dar el primer resultado. El burro ahogado, a mi parecer, no pareció un burro. Se terminó desparramando, vaya. Pero el sabor es el mismo sabor que el de un burro. Está muy bueno. Yo soy fan del ahogo. Me gustaron los ingredientes. A mí realmente me gustó el burro ahogado. El segundo burro, que es el que tiene el ahogo aparte, tenía la forma perfecta del burro. Los ingredientes perfectos. Un chingo de aguacate, queso a mi gusto, es otro pedo. Tenía el queso derretido, la carnita. Todo, todo, bien pasado a lanza. El aderezo aparte, neta. Entonces, a mí me gustó mucho este burro también. El tercer burro estaba más tranquila, neta. Era un burro más estilo tradicional. Tenía bonles, carne regular, aguacate por ahí, cebollita y tomatito acá. Estaba más tranquila, a lo mejor para una persona más conservadora, vaya. Un muy buen burro también. Ya preparado con todos los poderes, estaba muy bueno. Ok. Yo le doy el primer lugar al burro con el ahogo aparte. Este para mí fue el mejor. El segundo lugar, la torta esta. Qué bebé. La neta estaba muy buena, estaba muy buena, pero fue un segundo lugar. Más que nada por la presentación. Y tercer lugar, el tercer burro. ¿Por qué? Porque está más tranquila, está muy tradicional, vaya. Y yo soy una persona que le gusta comer bien, comer más monchoso, vaya. Muy bien. Entonces, primer lugar. El poderísimo burro este. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Venga. Venga, venga, catadoc. Es una decisión difícil porque tenemos tres burros diferentes con tres personalidades diferentes. Vámonos a la bebida, ahí nomás. Primero tenemos el burro con la salsa ahogada. Aquí se ve que la clave fue la abundancia. Se ve que está muy reportado, mucha carne. Apostó por la monchosidad. Este burro es más conservador, como dijo Big Rick. Se fue más que nada por una mezcla de sabores tradicionales. Me gustó mucho el queso, el tomatito, carne. Definitivamente me recordó a los burros de hace 20 años, cuando recién empezaron. Y el burro ahogado, que parece quesadilla. Cuando vi la presentación dije, híjole, está medio rarón. No confié mucho, pero en cuanto lo probé, me enamoró la explosión de sabores. Me gustó porque se fue por carne, cocino, cebolla. No traigo aún, eso es muy importante. Y definitivamente me enamoró así en cuanto lo probé. Ok, ahora primero, segundo y tercer lugar. Por ejemplo, Big Rick eligió primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Tercer lugar, la verdad, voy a poner a este burro. ¿Por qué? El que el Big Rick puso en primero. El que el Big Rick puso en primero. Porque a veces pienso que cuando te vas a mezclar tantos sabores, siento que pierde como la identidad de un percherón. Entonces, me supo mucho a Boneless, opacaba la carne. Sentía que no hizo una mezcla para formar algo especial. Y eso me queda entre el flaquito y el quesadillón. Muy bueno, pero en primer lugar, me voy por el ahogado. ¿Por qué? Porque la clave para mí fue la salsa ahogada. Está muy bueno. Aparte, no tiene Boneless, como que no hubo combinación de salsas. Y la carne también hizo muy buen match. Por promedio, gana el ahogado. ¿Por promedio gana el ahogado? ¿Qué dirían ustedes? Sería cool. Yo digo que el neto los prueben, ¿no? Bueno, buen día. Aprovecho a todos. Mi compa ya probó uno, va a probar el segundo y ahora va a probar el tercero. No sé qué está pasando, pero creo que sé bien. Mi compa lo está probando, también va a catar y pues va a dar su veredicto también. Para mí va a ser muy fácil. Yo sí me voy a ir con este como el número uno, este el número dos y este sería el número tres. Aguanta, primero promedio, ¿quién gana? En promedio ganas tú. Bueno, ganas el ahogado. Te digo, güey, te digo. Bueno, en promedio gana el ahogado, ¿no? Ay, no más. Mijos, primer lugar, yo les dije que no los iba a probar, amigos, ya te lo saben. Primer lugar. Se burlaban. Primero, yo tercero y yo también en tercero. Son siete. El mío quedó en tercero. El mío quedó en tercero. O sea, tradicional tercero, primero y segundo. Quedó en segundo lugar. ¿Tú quedaste en segundo lugar? Por un punto. Ay, no más. Así que el resultado, amigos, primer lugar. Nos chingó al Armando. Segundo lugar, tercer lugar. Güey, no sé en qué pedo. La neta, mi único pecado es no hacerlo tan puerco, güey. Porque si lo hubiera hecho más puerco, hubiera ganado el punto del Big Ricky. Ya se la saben, amigos, no los iba a probar. Pero fue una muy buena competencia. Si no lo hubieras ahogado, hubiera sido el último. Estuvo muy rico, güey. Pelada. Y el ahogado no lo hiciste, así que... Así que... Le quitando malos perdedores. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Los ingredientes de acá, los burros de la Siete, pasados de lanza, ricos, güey. Riquísimos, güey. Super recomendados. Burros de la Siete, navarrete, recomendados. Super recomendados. Aquí también hay cheves si les interesa. Nos toca probarlos ahora nosotros, güey. Ahora sé qué comer. Estamos así mientras lo preparamos acá, güey. Nos estamos amigos. ¡Uh! Bueno, amigos, esto ya se hizo antro. Así que vamos para afuera. Pero bueno, Ugacio, ¿qué opinas tú, mi estimado, del resultado final? Algunas últimas palabras. La neta, la neta, soy un buen perdedor, güey. Hay que saber perder. Gran Perche. O si se le puede llamar ese cuadrado Perche. Digo, pero... Sí, mola. La gente, están buenos los tres, güey. Lo disfruté mucho. Grande el lugar aquí de los burros de la Siete, güey. Los burros de la Siete, algo bien. La segunda vez que venimos y nos la pasamos a toda madre siempre que venimos, la comida está riquísima, güey. Todos los ingredientes están muy... Siempre comimos deliciosos. Muy rico, güey. O sea, siempre lo vamos con muy buen sabor de boca. Yo debí ganar, la neta. El ahogado no lo hiciste. El morro, el morro. El comodín. Pero estuvo verguísimo, güey. Estuvo cerrado nuestro clip. Deja sobármelo. Soy un buen ganador. ¿Tú qué dices, güey? ¿Qué hay últimas palabras? Ya estás mamada, güey. Un poquitito, güey. ¿Qué te creo, güey? Güey, la neta, güey. Estoy un poco decepcionado con el resultado, la verdad, güey. Pero voy a aceptar las críticas porque en realidad no me he dado cuenta, güey. De que a mí me gusta comer un chingo, güey. Entonces le pongo muchas cosas, güey. A la comida, güey. Siempre lo pongo mucho, mucho de todo, güey. Y es cierto que se pierde el sabor. Aprendiste, güey. Lo aprendí, güey. En realidad no lo había pensado. Y dije, güey, este vato sí es cierto. Me abrieron acá. Es un catador. Es un catador. A la, güey. Es un doctor, güey, que cata, mamón. Oye, y catará a los pacientes. Está súper mal, güey. De que corta eso, güey. Mi compa catador ya está despidiendo, mi estimado. Muchísimas gracias por ser catador oficial junto con mi hermano, güey. ¿Algo bien? ¿Algo que quieras decir del video, güey? Lo que sea. No, pues muchas gracias. Muy rico todo. Y cuando quieran, aquí estoy disponible. Algo bien, güey. Para que lo sigan también en Instagram, catador. Y en otras redes sociales. Pues TikTok, Facebook igual, catador. Eso, está algo bien, güey. Muchas gracias, amigo. Gracias. Big Ricky, ¿cómo la viste, güey? ¿Cómo viste el video? ¿Qué tal? La gente estuvo curada. Estuvo muy buena la experiencia. Yo había venido aquí a los burros estos y me había gustado mucho. Y ahora aquí prepararon burros especiales. Como que pensando en los catadores. Está chilo porque le dieron al clavo. Estaban muy, muy buenos. ¿Estaba a gusto nada más sentarte y comer o qué? Pues sí. Lo mejor que pude haber hecho es ser catador. Empezar a preparar lo que es. Algo bien, algo bien. Pero ya saben, amigos, muchísimas gracias a los burros de la siete. Ayer súper recomendados para que vengan. Y pues también que ponen los patrocinadores de este video, ¿no? Algo bien. Adicioso, güey. Así es. Saludos, Caleb. Te amo. Y saludos a Caleb. Saludos, Caleb. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Yo soy Armando de Yeah, compa. Ey, chiquenla. 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 Gracias.